Porque cuando escriban la historia de mi vida Quiero incluirte En mi amor para ti Historia, ¿eh? Supongo que podamos hacer algo Y en esta segunda parte ya vamos a hablar de ella De hecho, no hay una tercera parte Porque sinceramente quería ya entrar En todas las capas de esta cinta Que son varias Y creo que no las podemos ir separando Porque van muy de la mano cada una Y es que la película inicia Bueno, repito Vamos con spoilers Pero bueno, la película inicia Con esta entrevista Donde literalmente estamos conociendo A la protagonista Porque la están entrevistando Y, ¡ay no! O sea, y de repente El esposo O al menos suponemos La pareja de la protagonista Empieza a poner esta música A un tremendo volumen Donde sabemos que es un poco Bueno, no es un poco Es para molestarla Es para cortar la entrevista Es porque no tiene consideración No sé, desde ese momento Yo ya odiaba al esposo Yo ya, o sea, no sabía yo Que iba a pasar No sabía de qué se trataba la película Pero yo dije Ese esposo merece Todo lo malo Que le lance la vida Y efectivamente O literalmente Le lanzó algo la vida Es que lo lanzó Por una ventana Entonces Definitivamente En ese momento Personalmente Yo ya estaba Con la protagonista Evidentemente En ese momento No sabemos No sabemos si Ella lo había matado O no O él se había suicidado O había sido un accidente No sabíamos absolutamente nada Pero en ese momento La protagonista Ya tenía todo mi apoyo De haberlo aventado Por la ventana Y es que Perdón, querido público Pero así es la vida Así es la vida Yo no puedo Soportar Esposos Pasivo-agresivos Y no lo iba a hacer En esta película Entonces Ay, pero Pero efectivamente O sea, no sé O sea Creo que Hay muchas cosas Interesantes en la cinta En el aspecto de que Son los detalles Los que Nos van Posicionando De una forma A otra En creer o no En la inocencia De la esposa Y es que La película Algo que Lo que me encanta Que pasa Y pasa tanto dentro De la película Como fuera Con el espectador Es que Juega mucho Con nuestros prejuicios Nuestra manera De observar El mundo Y nuestra manera De interactuar Con el mundo Y cómo juzgamos A las personas Por lo que creemos Que sabemos De sus vidas Y es algo Que la película Maneja Muy, muy, muy Bien Y siento yo Que es Una de sus Fortalezas Más grandes Es en el Yo sé Quienes son Estas personas Por los dos detalles Que he visto Por el chisme Por Porque De a partir De dos cosas Que veo De sus vidas Yo ya puedo Evaluar Juzgar Y determinar Cómo es Sus vidas Y la película Te va diciendo Que efectivamente No Que efectivamente No puedes hacer eso Porque las cosas Siempre son más complejas Las personas Son complejas Las vivencias Las relaciones Las formas Que interactuamos Que pueden ser De forma violenta Pero también De forma amorosa No Son lo que Parecen ser O no Tienen Más bien Tienen Tantas capas Y tantos Contextos Dentro de De la historia Y las relaciones De estas parejas En este caso De esta De esta pareja Que ni siquiera Podemos evaluar Bien Un momento De odio O un momento De amor Porque no sabemos Todo lo que hay Detrás de esos momentos Y es ahí Donde la película O sea Es donde yo digo Guau O sea Realmente Expresar De manera Cinematográfica La complejidad De una relación Pero también La complejidad De una relación Humana Como tal Es a mí Lo que me parece Muy impresionante De esta cinta Y bueno Pues no sé Andrea Tú que quieras Ir explorando De esta cinta Ya con spoilers Pero adelante Esta parte Que mencionas Edith Del tema De diseccionar A una pareja Y que esta pareja Además Son como varios Vínculos Es la relación Uno con el otro La relación familiar Porque hay un hijo En la familia Y también La individualidad ¿Quiénes son ellos De manera individual? ¿Cuáles son sus sueños? Sus aspiraciones Su conducta ¿No? Y creo que la película Hace muy bien Eso Nos deja ver Estas diferentes etapas De su humanidad Y algo que me gustó mucho Que mencionabas Es justamente La película Se encarga De diseccionar A esta pareja Pero también En el sentido En el que Ella En este juicio Tiene que afrontar Es el hecho Es el hecho De que él Conocía Ella conocía A un hombre Su esposo ¿No? Y las personas Que están Asistiendo al juicio Las personas Que también Son parte Esencial de declaraciones O de testimonios En este juicio Conocen a otra persona En realidad En realidad Nosotros Somos vistos Desde diferentes Perspectivas Nosotros Como humanos No tienen En el mismo concepto Todas las personas De nosotros ¿No? En ese sentido Es muy clara La película Y ella El personaje De Sandra Lo dice Es que el hombre Que ustedes Están Mostrando aquí No es el hombre Que yo conocía ¿No? No es lo que Ustedes dicen O sea Porque sí Estas personas En primer lugar No estaban En la relación Y en segundo lugar Las circunstancias En las que se conocen Las personas También cambian ¿No? Algo que me gusta Muchísimo De esta película Que de verdad Wow Me fascinó Es Cómo además De estar en juicio Un crimen Está en juicio La persona En este caso Sandra No solo se tiene Que defender De ser la principal Sospechosa De asesinar A su esposo Sino Que además Tiene que defenderse Ella como mujer Como madre Como escritora Escritora Como todo Lo que ella es ¿No? Tiene que defenderse Constantemente Y sí Esto viene a raíz Del El crimen ¿No? Buscando una motivación Del por qué Ella podría haber Matado A su esposo Intencionalmente Mucho más Centralizado ¿No? Expresado En este caso Por el fiscal Pero vaya Es parte De lo que ella También tenía que defender En la relación Y es parte De lo que ella Tiene que defender Ante los ojos De la sociedad ¿No? Y ante Y ante Todas las personas Que están ahí ¿Quién era? ¿Quién es ella? ¿No? Y que ella Es la que La que está Ahí en juicio No solo Por el hecho Sino por ser Quien es Ella misma Eso me pareció Muy Muy interesante Porque además Justamente en este juicio Es algo Importante Que es un Spoiler Claramente Sale a relucir Una cinta En donde Él estuvo Grabando O sea El esposo El fallecido Estuvo grabando Diferentes Momentos De su vida Y Uno de esos Audios Que aparecen Es una pelea Que hubo Un par de días Antes O un día Antes De que Él muriera Y en esta cinta Hay un Confrontamiento Verbal Muy intenso Entre ambos Que va subiendo Claramente de tono A medida que Él va siendo Mucho más Insistente En ciertos temas Y que tienen Que ver Mucho más Con sus Frustraciones De él ¿No? Y que bueno Claramente Se tienen que Abordar en la pareja Cuando alguien No está No se siente Feliz No está Satisfecho Pues Claramente En teoría Lo más sano Es la comunicación Y platicar ¿No? Pero bueno Esto desencadena Una pelea ¿No? En donde sacan A relucir Pues diferentes temas Diferentes conflictos Que tiene la pareja Que va mucho más Encaminada Hacia una frustración De él ¿No? A dejarnos Entrever una frustración De él Y En donde A la que terminan Cuestionando Sobre cada una De las respuestas De las acciones De los posicionamientos Pues es a ella Pues es a ella En primera Porque es la que Está viva ¿No? Pero Me gusta mucho Cómo lo hace En esta película ¿No? Creo que hay Un prejuicio También muy grande En torno a la sexualidad Porque también Ella es cuestionada Sobre si es bisexual Si engañó al esposo Con alguna mujer ¿No? O sea Si eso Tiene relación Con que la chica Que la estaba entrevistando Al inicio Pues a lo mejor Ella quería Filtrear con ella O algo así ¿No? O sea Todo y cada una De las cosas Que salen En esa conversación También se vuelven Material Que se usa En contra de De Sandra ¿No? Durante Todo el proceso Entonces me pareció Muy interesante Que esta mujer No solo tuviera Que defenderse De la acusación Sino que tuviera Que defenderse Ella completamente Como es ¿No? Incluso como madre Y eso fue algo Muy pues también Muy notorio En la película ¿No? En la relación Que ella tenía Con su hijo Y cómo esta relación También se ve afectada Por el juicio ¿No? No es que tuviera Una relación Tan cercana Con el hijo Como la tenía Quizás el papá Pero no significa Que por eso Ella sea una mala madre ¿No? Entonces La relación Cambia Porque el hijo Entra en una tensión Constante De que él Tampoco sabe Qué pasó Y él está ahí Como un testigo más En ese juicio Oyendo Cosas que él Claramente No sabía De la relación De sus padres Que él no sabía Que su papá A lo mejor Se sentía culpable Porque el chico Quedó parcialmente Ciego O completamente Ciego Eso no tengo Tengo tan claro En la película Pero tiene Una Disminución De su capacidad Visual ¿No? Entonces El papel Que tiene el hijo En ese sentido ¿No? Y lo que representa También como un testigo más Y como esta persona Que también llega A un punto En el que duda De conocer ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué? Todo eso Que se plantea La película Se me hace Súper, súper humano Y eso me pareció Muy desgarrador Por eso Concuerdo Completamente Con Edith Cuando dice Que es muy cruda La película En ese sentido Porque nos hace Vernos en un espejo Y decir ¿Cómo nos perciben Los demás? Y realmente ¿Quiénes somos En cada una De las relaciones Que tenemos? ¿No? Eso me pareció Fundamental De esta película Completamente de acuerdo Y bueno Rápidamente en el chat Héctor nos dice Una de las mejores De la autora Es que Que dirigió a Huller Como De la directora Es como dirigió A Huller Como si fuera 100% inocente A pesar de que La misma narrativa No fidedigna Lo contradice Este Y sí Efectivamente O sea Creo que Al final del día Sabemos O sea Creo que es muy claro O Justamente lo que dice Héctor Que quiere La directora Quiere que sepamos O que sintamos Que la protagonista Es inocente O sea Realmente yo creo Que su inocencia Se siente alrededor De toda la película Pero efectivamente Lo que nos hace Dudar Y lo que nos hace Preguntarnos cosas Es efectivamente Todo lo que Están diciendo Las personas A su alrededor Y justamente En este Va y ven Que como Como decías tú Andrea Quien Más sale dañado Y un poco También es una Reflexión sobre Las infancias Y sobre Cómo afectan Las relaciones Inestables Las relaciones Tóxicas O la violencia Intrafamiliar Cómo afecta Las infancias ¿No? En este caso Al hijo Que al final Del día Como dices O sea Viene Es un niño Que está Luchando O bueno Que vivió Un evento Que lo dejó Marcado De por vida Y que Aparte de él Estar Lidiando Con eso Básicamente Como viviendo En el mundo Haciendo su vida Como él la sabe hacer Como él la tiene que hacer Tiene que lidiar Con la culpa De sus padres Con la culpa De su madre Con la culpa De su padre Que a la vez Esa culpa Se refleja en él Y se refleja En la relación De ellos Y que tal vez Él no era Muy consciente De ello Pero evidentemente De cierta forma También lo estaba viviendo Y lo estaba sintiendo ¿No? Luego porque decimos Que justamente La terapia Es literalmente Justo por todas Las culpas Y todos los rencores Y todas las cosas Que hicieron mal Nuestros padres ¿No? Entonces Y creo que eso Queda muy claro En esta película Pero sobre todo Queda muy claro En el momento Que él empieza Como bien dices A oír Cómo diseccionan La vida de sus padres Cómo empieza a entender A sus padres A través de Unos ojos Pues más adultos Unos ojos De personas Que se supondría Que tienen Una visión Más amplia Del mundo Y una visión Más amplia De lo que implican Las relaciones Lo cual Parece ser que no Porque en el juicio Las cosas a veces Se simplifican De una forma Tan cruda Que hasta parecen Como demasiado sencillas Y es justamente La A mí Era justamente Los momentos Que más Frustración Me daban Porque era como Es que las cosas Nunca son tan sencillas Y pues Andrés No sé No sé Que tú Te opinas De todo esto Sí Creo que Un poco contradiciéndome Y esto Me gusta mucho Hacerlo En este tipo De películas Mencionaba hace ratito El misterio Por el que Cualquier Espector Puede entrar En la película Pero créanme Que este Al final Termina siendo Un mero pretexto El saber Qué es lo que Le pasó A este sujeto Es algo Secundario Al considerar La trama Y de lo que En realidad Está hablando De una caída Que es Las relaciones Humanas Las relaciones Humanas Y cómo Pueden ser Estas Cómo pueden ser Tan distintas Una a la otra Y cómo puede haber Una cara Oculta Una cara Personal Una cara Íntima Y una cara Pública Que puede ser Todo lo contrario Justo Durante La primera Parte de esta Película Lo que estamos viendo Es la cara Pública Y sí Como en cualquier Caso de la ley El orden Y como en cualquier Caso De una Investigación Judicial Vamos descubriendo Un poquito más De los personajes Pero Solamente En un sentido Vamos conociendo Un poco más De esta mujer Que es una Escritora exitosa Que Tiene un marido Que se Apareció muerto Y que ella Pudo haber sido La responsable De ello ¿Por qué? Porque su hijo Los escuchó pelear Antes de salir De la habitación Porque Una Mujer Que le estaba Haciendo una Entrevista Vio Cómo era La relación Entre ellos Y fue Testigo De primera Mano De cómo Este sujeto Es lo más Insoportable Posible Con su esposa Porque Y vamos Y vamos Conociéndolos Y vamos Sacando Todos Sucios Y está Bien Llegamos A un punto En el que Decimos Bueno Esta mujer Puede ser culpable Puede ser Inocente Pero hay algo Detrás de esto Y ese detrás Se revela Justo En una Grabación Que aparece Durante el juicio Y que después Hábil La directora Nos lleva A verlo Y vemos Estas cosas Que se están discutiendo Estos dolores Que se tienen Cargando Esta pesadumbre Esta Cosa del What if De por qué La vida no es Como lo pensaban Y también Conocemos La otra parte Conocemos Al esposo Y creo que Eso es algo Muy 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 Interesante Porque justo Como mencionabas Edith Nos 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 introducimos A esto Pensando que Conocemos a los Personajes Por un par De cositas Pero cuando De verdad Los conocemos Es cuando Todo esto Se vuelve Un poco más Sí Adulto Sí Serio Pero más Interesante Porque ahí Están las capas Justo lo que Mencionaba Shrek De que las personas Y los ogros Somos como cebollas Los matrimonios Son igual Y vamos Conociendo todas Esas capas Y todo lo que Hay detrás De ello Y es un momento Muy fuerte Es un momento Además Llevado Con una agilidad Pero también Con esas Palabras Que son como Puñales aventados Curiosamente Este guión Está escrito Por una pareja La escribe Justin Triett Con su esposo Me parece Entonces Imagínense De dónde viene Todo este tipo De cuestionamientos Sobre Sí La creatividad Pero también El papel De una persona En torno a su éxito Y quizá El otro que se siente Defraudado El otro que se siente Engañado El otro que se siente Olvidado Pero también Pero también Que se siente Un poco Como en deuda Como que alguien Le debe algo Por ser esa persona Entonces Con esa escena De la pelea Que viene Una grabación Que viene Dentro del juicio Que viene Dentro de la investigación Sobre la muerte De este sujeto Vamos descubriendo Muchísimo Sobre las relaciones Humanas Esto es Algo Que te atrapa Que te pega Y que justamente El personaje del hijo Es la representación Del espectador Porque a diferencia De nosotros Que estamos pentados En una sala oscura O en nuestra casa Y estamos viendo A esta pobre mujer Siendo masacrada Por el abogado Más insoportable De la historia Y con menos pelo De la historia El hijo decide Tomar acción Y el hijo decide Hacer algo Si Marca su distancia Y lo vemos Lo creemos Comprender Pero no hacia El lado donde va Y cuando hace algo El hijo Para descubrir Si todo lo que Había escuchado En el juicio Si un detalle Que había Captado Y por el que Su mamá Podría ser inocente O culpable Podría ser Horrible Creo que Es un momento También Si de catarsis Pero también Muy necesario Que es Tan agresiva Con sus personajes Y con las pocas Respuestas que nos va a dar En un futuro Ahí es donde justo El personaje del cachorro Que en la película Se llama Snoop Tiene una actuación Magistral Y por la que Todos deberíamos estar Hablando de su omisión En el Oscar Pero justo Al momento de que Llegamos a ese punto Es cuando Descubrimos A los verdaderos Personajes Y cuando ya sabemos Y tenemos Si bien no la imagen Completa Si lo más Completa posible Para que puedas Pensar En algo Y creo que Aunque hay un Veredicto Y ahí si no lo vamos A contar Por más que Estemos contando Spoilers Y todo Siempre va a haber Esa duda Ok Si tenemos Pero también Pudo pasar esto O yo justificaría Que hubiera pasado esto Entonces La película Sigue dando vueltas En la cabeza Y tú puedes entender 25 escenarios Diferentes En los que El resultado es el mismo Este hombre termina Atrás De este De un Cuadrito en la morgue Después de que se cayó Pero cómo se cayó Por qué se cayó Y si alguien lo tiró Y te puedes Pintar miles de historias Y eso es justo La continuación De Lo mismo De lo que habla La película Tenemos esta imagen Se supone Que conocemos Ya todo el panorama Tenemos ya Cada uno de los momentos Que necesitábamos Haber diseccionados Ok Esta mujer Escribió un libro Que tomó Una idea principal De su marido Este hombre Estaba enojado Este hombre Quería Escribir Pero no podía Y entonces Empezaba a grabar Y empezaba a grabar Los peores momentos De su relación Como pareja Y este hombre Estaba Enojado Porque parecía Que no estaba Recibiendo La atención Que merece De su esposa Ni tampoco La atención Que merece Su hijo De su esposa Y que él Se había sacrificado Y también Tenemos A esta mujer Que no cree eso Y está En todos su De hecho De no creerlo Y tenemos Esta mujer Que es una mujer exitosa Pero que no cree Que se haya robado La idea del hombre Y tenemos Esta mujer Que entiende Lo que está pasando Pero tampoco Se le puede Juzgar Por ser Un matrimonio No perfecto Porque ningún Matrimonio es perfecto Y así Y así tenemos Toda la imagen Completa Y podemos Construirnos Sí El final Y creer El final Que nos presenta Justin Triad Pero también Seguir y seguir Y seguir Bajo Esa Tilaraña Y dándole Y dándole Al hilo Y decidir Bueno Pero pues Si yo fuera ella Quizá yo se hubiera Tirado al marido A la primera Que me pone A 50 Cent En reggae En instrumental Además O yo hubiera Tirado al marido Al primer Trampito Que me hace En la cocina Aventándome cosas O Esta no es una relación Sana para mí O para nadie Y por eso hay que salir De esta Y es la única forma Pues matando a alguien ¿Sabes? O sea Creo que es muy interesante La película Porque te plantea todo Te da una solución Pero te permite Que tú sigas pensando En esto Y es algo Que creo Es intencional Y habla Eso De lo bien pensada De lo bien planeada Y de lo bien Puesta que está La película Ya habíamos hablado De las actuaciones Ya habíamos hablado De la edición Y todo esto Pero la historia Al momento de que Da ese giro Hacia Ok Ya vista Esta mujer Siendo linchada Te vamos a presentar Lo que Lo que te hace falta Conocer O Ya viste a este hombre Siendo martirizado Te vamos a presentar Quién en realidad Entonces Es muy interesante Muy inteligente Como se presenta Y creo que ahí Es donde está El chiste De la película Si llega Hasta la hora Hasta las 2 horas 20 De proyección Pero toda esa escena Que ustedes van a ver En el juzgado Les va a dar Toda una respuesta Y también Les va a dejar Volando muchas preguntas Principalmente Sobre algo Que quizá Creemos conocer todos Que es Las relaciones humanas Y el lugar Que nosotros tomamos En cada una de ellas Sí Sí Definitivamente Y sabes que También lo que me gusta Mucho de la película Es que No sutilmente Pero al mismo tiempo Sí Porque no se le dirige Como tal Es Justamente La concepción De los roles de género Porque Mucho De las peleas Entre el esposo Y ella Tiene que ver Mucho Con nuestra concepción De cuál es el rol El de género De una esposa De una madre Y cuál es el rol De género De un esposo Y de un padre Y de dónde Vienen estas frustraciones De dónde vienen Estas exigencias De ambos Y sobre todo Del esposo Y creo que es algo Que no queda Muy evidenciado En la película Que queda muy sutil Pero tal vez Las personas Que más No sé si es Que más buscamos Este tipo De tramas O este tipo De O que más Hemos vivido Este tipo De reclamos Lo vemos Más claramente Porque evidentemente En la pelea El esposo Le reclama a ella Que no está Cercana a su hijo Que él se tiene Que quedar en casa Para educarlo Que ella no lo hizo Y pues Evidentemente Cuando se ve Desde la perspectiva De roles de género Entiendes Por qué el esposo Está enojado Entiendes Que él está enojado Porque él no es Lo que esperaba Hacer de su vida O lo que la sociedad Probablemente esperaba Que le hiciera De su vida Y lo que ella Tenía que haber hecho No lo está haciendo Y él como que Sin querer O sin Desearlo Tomó el rol Como de madre Por decirlo De madre de sociedad Y Y es una de sus Muchas frustraciones Incluyendo justamente Lo que mencionaban De que por ejemplo Se dice mucho Que ella se robó Su trabajo ¿No? Y que ella pudo escribir Un libro Basado En el trabajo De él Que realmente Creo que En teoría Digo yo Debería ser algo Muy común Entre escritores ¿No? Sobre todo si vives Con un escritor Que haya muchas Inspiraciones En el trabajo Uno del otro ¿No? Pero evidentemente Como bien lo dicen También en la película Es un resentimiento Que va creciendo O sea que Primero probable Empieza como Probablemente empieza Como Sí, no importa Tómalo Y ya salgo con eso No hay problema Pero que poco a poco Por las consecuencias O por las recompensas Que crea Esa Esa inspiración Van creando Resentimientos Junto con otras cosas Que se van juntando ¿No? Que al final del día Esa es Una vida en pareja O sea Es una vida en pareja No sana Hay que aclararlo Porque evidentemente Si fuera una relación De pareja sana Todos esos pequeños Resentimientos Se hablarían Se tratarían Y se superarían Evidentemente Este no es el caso Y incluso Creo que hay momentos Donde Efectivamente Se resalta mucho Todos los sacrificios Del esposo Y ella En esa magnífica Pelea Incluso Ella le dice ¿No? Este Bueno ¿Por qué le reclama? Es que ni siquiera Tú puedes hablar francés O sea No puedes aprender francés A pesar de que vivimos En Francia Y ella le dice No Pues es que estoy hablando inglés Que ni siquiera Es mi lengua natal Porque su lengua natal Si no me recuerdo Es alemán Y ella dice O sea El inglés Es el compromiso El francés No es el compromiso Es el inglés Y sé que tú Me estás reclamando De que siempre Hablo inglés Y que no hablo francés Pero perdón O no perdón El inglés Es el compromiso Entonces Es claramente Esta dinámica De pareja Donde sabemos Que las cosas Tratan de equilibrarse Lo mejor que se puedan Pero al final del día No se pueden equilibrar Y creo que ahí es el punto Un poco Que habla la película O sea ¿Cómo alcanzamos Este equilibrio Este equilibrio Donde Donde No podamos Podamos No resentirnos Por las decisiones Que hemos tomado Sabiendo las consecuencias Y al mismo tiempo Estar felices Por esas decisiones ¿Saben por qué? Al final del día Ella le dice Al esposo Le dice Es que tú decidiste Educar a nuestro hijo En casa No lo decidí yo Tú dijiste Yo lo voy a hacer Yo me voy a encarar De eso Y yo te dije Va, ok Está bien Y realmente En ese momento De la pelea O sea El esposo Está resentiendo Esa decisión Que él tomó Pero la está La está mandando Esa decisión A ella Porque ella no Quiso tomar ese papel Cuando realmente Ahí Estamos hablando De que Él debería ser Lo suficientemente Maduro Para Aceptar Las consecuencias De sus acciones Entonces Entonces No sé O sea También Siento mucho Que hay Hay mucho Acerca de De los roles De género Que como digo No es tan Obvio Pero creo Es muy claro Que también Esa es parte Del problema O sea Las expectativas De la sociedad Lo cual Justamente Va muy de la mano En el juicio Porque en el juicio Es lo que más Se le va a atacar A ella Su rol Como ya decía Andrea De esposa De madre Y de mujer Y de escritora O sea De profesional Entonces Es algo bien padre Porque Siento que Si bien Por ejemplo A Baro Y en su momento Se le acusó De ser muy obvia En sus Críticas sociales Y que A pesar de ser muy obvia Les pasó a muchos Por arriba Esta peli Por ejemplo Creo que es muy sutil En sus críticas sociales Y al mismo tiempo Creo que te golpea Tan fuerte en la cara Que no sé Cómo te las puedes perder Lo cual Es una gran contradicción Pero Pero así funciona Y creo que también Eso fue una de las capas Que me parecieron Tan bellas De la película De cómo las fue examinando Pero no sé ¿Tú qué opinas Andrea? Me parece súper interesante Todo esto Y sobre todo Sabes que Este tema De la responsabilidad Que debemos de tomar Sobre nuestras decisiones Y de nuestras acciones Creo que Lo que me gustó mucho De la película Es que al personaje Del esposo Lo conocemos justo Y básicamente ¿No? Mucho a través De esta pelea De este audio Y otro por un poco Los testimonios ¿No? Y que contrarrestan Un poco con la idea Que la esposa Manifiesta ¿No? De tener Pero sí O sea Justo en esta pelea Es donde vemos Esa frustración Donde vemos Ese sentido de culpa Porque le echan cara A la esposa Es que tú Estás resentida Conmigo Porque por mi culpa Este Nuestro hijo Tiene esta Discapacidad visual Y ella En ningún momento Lo menciona Pero claramente Es algo que es algo Es algo que él siente Y que más bien Él no es Lo suficientemente Maduro ¿No? Para admitir Que el que Está resentido Consigo mismo Es él ¿No? Entonces Híjole Justo en estos diálogos Que tiene A lo largo De esta discusión Es donde vemos Y conocemos A esta persona ¿No? Claramente Es una perspectiva De todas las Que hay Pero El no hacerse cargo El no aceptar Es parte esencial De esa pelea Porque Ella incluso Pareciera Como que se deslinda De todo ¿No? Y creo que Que se puede ver así Porque cuando Él está reclamando Es que no te involucras En esto Es que No, es que tú Decidiste Involucrarte de más ¿No? Tú decidiste Que el niño Fue educado en casa No, es que tú Este Tú sí eres Escritora exitosa Y trabajas Y solo te importa Escribir No No es que Yo estoy cumpliendo Con mis Con mis Funciones Con mis actividades Con mis responsabilidades Más bien Tú decidiste Dejar de escribir Por otras cosas Tú decidiste Que nos mudáramos A este chalet En Francia Que dejáramos la vida En Inglaterra Y nos vinieramos aquí Y ella es la La pelea que tiene ella O que ella empieza a tener ¿No? En ese lapso del audio Es precisamente decirle No Todo lo que tú Estás inconforme Todo lo que tú Estás insatisfecho Han sido Decisiones tuyas No quieres estar así Cambia Pero a él le duele Justamente eso ¿No? Le duele Que a lo mejor Ella no tome parte De responsabilidad De las cosas Puede ser No estamos en En la pareja Pero Es eso Es el Hacerse cargo De lo que De lo que eres Y de las decisiones Que has tomado Y también Y también me parece Que a veces Que a veces Somos así A veces Ni nosotros mismos Nos entendemos Ni nosotros mismos Nos comprendemos Entonces Imagínate Dentro de una relación Cargar con Todo lo que somos Más La relación ¿No? Entonces A eso me refiero Cuando habló Justo de la complejidad Que tienen los personajes La forma en la que Los aborda Esta película ¿No? Y los roles Que tienen cada uno De ellos Claramente Él también Como escritor Tiene una perspectiva De frustración De que Él cree Que a lo mejor La esposa Le robó Una maravillosa idea Vaya Al final En cualquier arte Partimos de ideas Partimos de una inspiración Que probablemente Ya no es la original ¿No? Entonces Híjole Este personaje Carga con Un montón de cosas Que vemos Que claramente No puede resolver Y que si pensamos Justamente en eso Si pensamos En toda esa frustración En toda esa tristeza Sí puede haber Un fundamento De depresión ¿No? Sí puede haber Una duda razonable En ese sentido En que esta persona A lo mejor Pues sí A lo mejor Se suicidó A lo mejor Él mismo Ya tenía esa idea Pero no la había Compartido antes Y su forma De manifestarlo Era a través De estas peleas A través De esta frustración E incluso De las pláticas Que tenía con su hijo ¿No? Porque por ahí También vemos En el testimonio Del hijo Parte de la relación Que tenía con su papá Y que su papá Pues le comentaba O le platicaba ¿No? Entonces apelamos mucho A la memoria Apelamos mucho Al conocimiento Que tenemos De las personas Y a lo que nosotros mismos Queremos Como seres humanos Y que a veces No es posible alcanzar Y que tiene que ver Mucho también Como menciona Edith ¿No? Con la condición social ¿No? Con todo lo que La sociedad espera De nosotros Tanto hombres Como mujeres Como del niño Como de Ellos como escritores Como famosos O sea Hay un montón De cosas Detrás Y creo que A mí lo que me gusta La película Es que me permitió Ver También a una A una mujer Como ella Ya lo mencionaba yo ¿No? Tenerse que defender En diferentes niveles Y también decir Yo también como mujer Como escritora Y como madre He hecho muchas concesiones En la relación ¿No? Que a lo mejor No son valoradas Y el esposo Nunca las valoró Y nunca las consideró ¿No? Y ella a lo mejor También vivía En un mundo Mucho más ideal En donde para ella Pues estaba Contenta con su vida Contenta con ella Como escritora ¿No? Su rutina La relación con su hijo Y al menos Ella no muestra Esa parte de frustración Que tenía El esposo ¿No? Entonces Eso también nos ayuda Mucho a dudar Al menos a mí ¿No? A mí me hizo Mucho dudar De yo no creo Que esta mujer A propósito Pudiera poner A su propio hijo En una posición así ¿No? En una posición En donde él está Escuchando todo ¿No? Está Está oyendo Incluso que ella Le fue infiel Al esposo Creo que una O dos veces Que llegó A tener relación Con alguna otra mujer O sea No creo que una mujer O que esta mujer En particular ¿No? Sandra A propósito Pudiera Hacer Cometer un crimen Para ponerse justo En esa posición Para poner su vida Sobre la mesa Para que todos La juzguen Para que todos La vean Y poner Sobre todo A su hijo En medio Por todo el tiempo Que dura el juicio Que me parece Que dura como un año Según tengo Pensado en la película En donde a su hijo No solo lo expone Como un testigo ¿No? Sino que es un chico Que está procesando Una pérdida muy grande Que es la pérdida De su papá ¿No? Es la pérdida De la A lo mejor De la figura Que tenía mucho más Cercana a él Con todo lo que implica También Él haber estado Ese día ¿No? Y no recordar bien Y estar confundido De lo que pasó Ese día Y todavía Con la duda Que tiene después Sobre la madre ¿No? Que es completamente Entendible Y completamente normal Creo que también Es importante ver Como en esta película Cuando acaba el juicio No acaba la película Es como Como que esta película Nos da un antes Un durante Y un después En diferentes momentos De lo que dura Y ese después Ese después Después de hacer Toda Todo este análisis Después de ver Exhibida Completamente su vida Después de tener Que defender Esta mujer Tiene que volver A casa O a enfrentar También En este caso ¿Qué va a pasar Ahora? ¿Qué va a pasar Con su vida? ¿Qué va a pasar Con su hijo? ¿Qué repercusiones Tuvo todo esto En Tal cual En su vida? ¿No? Entonces Creo que la película En ese sentido Es súper redonda ¿No? Tiene Sabe manejar Los tiempos De una manera Muy precisa Para que A pesar de que dure Más de las dos horas Entienda Todos estos momentos Y por qué son importantes Cada uno de ellos Tanto el El pasado ¿No? El pasado Mucho más inmediato ¿No? De la acción Del asesinato De la muerte Del esposo El juicio ¿No? Que es cómo se desarrolla Todo ese presente Toda la Cómo está construyéndose Todo alrededor De ella De esa acusación Y qué va a pasar Posterior A todo A todo este escándalo ¿No? Que la envuelve A ella y a su familia Entonces Me parece muy redonda En ese sentido En la película Sí porque O sea Definitivamente Como digo yo Desde la primera escena O sea Si ella Si la conclusión era Ella lo mató Yo la hubiera apoyado O sea 100% He had it coming No hay problema Te apoyo amiga Qué bueno que lo mataste Pero Pero al final del día O sea Si bien Según la corte Al final de la película Ella Es inocente Creo que Lo que Como dices El after El después Del juicio Lo Lo padre O lo interesante Es que Si ella realmente Es inocente Tiene que ahora Vivir el duelo De su esposo Porque Lo cierto Es que como dices Todos estos meses De juicio No la han dejado Ni siquiera Llorar O sea A lo que perdió Y Y eso también Como dices O sea El final De la película No podía ser El final del juicio Porque no es el final De su proceso emocional O sea Literalmente El proceso emocional Empieza Desde que Encuentra a su esposo muerto Y tiene que Al menos Intentar Cerrarlo Ya que puede Darse A la idea O enfrentar El hecho De que su esposo Ya está muerto Y eso no lo puede hacer Durante el juicio Porque durante el juicio Literalmente Está defendiéndose Ella misma Entonces Si definitivamente Creo que Es bien interesante Donde termina la película Y como termina la película Y pues no sé Andrés No sé Creo que ya para irnos Ya casi a concluir No sé si quieres decir Algo más Pero también Me A mí me Me da curiosidad Cuál es El momento Que se te quedó Más de la cinta O sea Porque creo que Hay varios momentos Que dices Pero No sé No sé si tú tienes Como un momento En específico Que se te haya quedado De la película Creo que la película Tiene bastantes momentos En los que Te puedes Quedar sorprendido Shockeado No por nada La escena En la que estamos Viendo la grabación Que se presenta En el juicio Es la más fuerte En todos los Sentidos de la expresión Fuerte Pero también Creo que Estos cuestionamientos Que se le hacen Al personaje principal En el juicio Con este Abogado Mala onda Sacándole Este Que tal Parte de sus Escrituras O de sus Textos Son Falsos O que tanto Es narrativa Y que tanto Es un plan Para después Matar A su A su esposo Es algo Muy 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 Padre También Un poco Jugando un poco Con la seriedad De la película Porque la película Si bien Es muy Es muy Poderosa Al momento De presentar Su trama Y también Las complejidades Que presentan Sus personajes También se da Estos momentos En los que Compara Por ejemplo Si Stephen King Es un asino serial Por todo lo que Ha escrito Con este Pensamiento O esta retórica Del abogado En la que esta mujer Pues si pudo haber Matado a su esposo Porque en uno de sus libros Unos personajes Lo hace Entonces Creo que es esa Y ya Un poco más Prívola Y también Regresando A mi A mi actor Favorito De la película Cuando Cuando vemos El resultado Del experimento En Snoop Para mi Uno Yo odio Cuando pasan Cosas malas Contra los perros Más en las películas Y dos Está muy bien hecha Y aquí Voy a Plantear Es un poco personal El diálogo Cuando el muchacho Habla sobre Snoop Y sobre como La vez anterior Que le había pasado Eso del vómito Y de las Tachicar Había sacado Un olor muy feo Y que No paraba De Este De tomar agua A mi perro Le pasó Una tragedia No similar No le pasó eso Pero estuvo Pues si En una situación De riesgo El menso Se tiró De un tercer piso Por suerte Cayó sobre Veinticinco cosas Antes de caer en el piso Y aquí está Y por fortuna Lo tengo Todos los días Pero justo Es una de las cosas Que me llamaba Mucho la atención Durante las siguientes horas El Max Sacaba un olor Muy particular Y ya después La veterinaria Me dijo Que podría ser Incluso La misma adrenalina Del perro Saliendo de él Entonces Me parece un dato Muy interesante Y de lo bien hecho Que está planteado esto Porque por más pequeño Que sea Y por más olvidable Que pueda ser Es la atención Que están poniendo La atención Que está poniendo El personaje A un evento Que puede Pues decidir El futuro No solamente De su relación Con su madre Por supuesto Sino de su madre Misma Entonces Esa es la escena Que más me gusta Por supuesto Todas las demás Que ya he mencionado Y que creo que Podemos estar de acuerdo Pero Es una brutalidad Inmejorable Sí Yo también concuerdo Con esa escena Sobre todo Porque Creo que ya Lo habías mencionado Pero También es O sea Es muy fuerte En general Porque es El niño Literalmente Experimentando Con su perro Y un poco Se arriesga En el aspecto De que sabe Que eso puede Salvar a su madre Pero es también eso O sea Como el niño Toma Como la La rienda De O sea Él O sea Él es como Yo voy a hacer Lo posible Para demostrar Que mi madre No hizo esto Y que todo Lo que están diciendo De De mi padre Que básicamente Es que era una persona En mucha depresión Y que en algún punto Quiso suicidarse Eso es cierto ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues primero Probándomelo A mí mismo Para luego Probárselo A otras personas Y Y eso es bien fuerte Porque O sea Digo O sea Que eso Lo viva Un niño Y de su edad O sea Creo que es Definitivamente Una de las cosas Que más lo van a marcar En la vida De este personaje Y Y creo que yo también Por eso Es una de las escenas Que más resalto Definitivamente Sobre todo Porque cada vez Que justamente Un animal Empieza a sufrir Es como No O sea Tengo muchas ganas De meterme a ¿Cómo se llama Esta página? Dos de Duck Die O algo así Pero Pero al mismo tiempo Era como No, no, no Ya ni modo Ya no cheque No importa No importa Si va a vivir Si va a vivir O si no Ya valió Ya valió Pero Pero en general Creo que es una escena Muy fuerte por eso O sea No solo por Lo que implica El perro Que igual Gran actuación Sino También por lo que Implica Que el niño Este haciendo eso Primero Alejando a su madre Para que no Este ahí Para vigilarlo Por medio De básicamente Manipular un poco El poder Que le da La justicia Al determinar Si su madre Puede estar Junto a él O no Y luego Básicamente Arriesgar La vida De su perro Para comprobar Su teoría Y pues que Casi no le sale El show Porque pues El perro Casi se le va Y al final Del día A través De ese experimento Resolver Y determinar Que va a ser Lo posible Para defender La inocencia De su madre O al menos Comprobar Que su padre Siempre Estuvo en este Momento O al menos Tuvo este Momento De depresión Donde incluso Le confesó Un poco A su hijo Su deseo De Pues De suicidarse De ya no Estar en este Mundo Y de dejarlo Solo un poco Entonces Es una escena Muy muy buena Está muy muy bien Manejada Creo que Yo también Me quedaría Con todas las Interacciones De De ella Con su hijo Creo que Este La forma En que Ella Es como Trata Trata de ser Como Empática Pero al mismo Tiempo Como que No puede Porque nunca Lo ha sido O sea Como hemos dicho Al inicio De este programa O sea Nunca tuvo esa Relación Con su hijo Tan cercana Entonces Como trata De ser cercana Pero al mismo Tiempo No puede No puede Por tanto Porque no está En su naturaleza En su naturaleza El mismo Juicio Y la misma Justicia Le está Impidiendo Estar cerca De su hijo Por la cosa Que él También es un Testigo Entonces Tiene esta mujer Esta joven Que está Acompañándolo A él En todo momento Que también Es un papel Muy interesante Yo no sabía Que era un trabajo Eso de Literalmente Irte a vivir Con un niño Y evitar que Sus padres Le hablen En el aspecto De la justicia Pero Pero creo que Creo que eso También es algo Que a mí me pareció Muy interesante Y muy fuerte De la película Cómo Cómo se manejan Todas estas circunstancias Y cómo le impactan A la infancia Pero bueno Andrea Justamente antes Ya de ir Para las conclusiones Una escena Que a ti Se te haya quedado Mucho Grabada Uy Hablamos de muchas Pero yo creo que Me quedaría Justo con la escena De la pelea Con este audio Que empieza Haciendo un audio Y después Lo vemos En pantalla Y lo que me encanta De este audio Es lo poderoso Que es narrativamente Pero me gusta Que sabe cortar También en un momento Bien interesante Hasta donde llega La imagen Y hasta donde Volvemos al audio Y la reacción De la gente En el juicio Por este mismo audio Entonces Me quedaría Con esa parte Porque me pareció La parte medular De la película Y además Lo bien hecha Que está Lo poderosa Que es Lo bien hecha Que está Y la reacción Que genera Tanto en las personas En el juicio Como en nosotros Como audiencia Sí Sí Y como dices Es un Es la piedra Roseta De la película Definitivamente Es donde ahí Un poco Decidimos muchas cosas Acerca de la pareja Y se revelan Muchas cosas De la pareja Entonces sí Definitivamente Es una gran Gran escena Pero bueno Andrés ¿Tú Qué le dirías A una persona Que no ha visto Anatomía De una caída? Creo que O sea Más allá De los premios Porque Muchas veces Estos Suelen Representar A otras cosas Que no es Necesariamente La calidad Y algunos De los nominados A los que este año Son prueba de ello Creo que Estamos ante un momento En el que Nos están llegando Grandes historias De todos lados Y tener la oportunidad De dejarse Caer Frente a una de ellas Siempre es bueno Creo que Como dijo Bong Joon-ho Una vez que Saltas Esa Cosita De los subtítulos Y te atreves A ver una película Que habla 25 idiomas diferentes Puedes conocer Historias Que Terminan siendo Mocales Pese a ser De otro Ampado Y te mantienen Al borde de la butaca Que creo que es El fin principal Del cine Y esta es una De las películas Que suceden Pocas veces En el año Que Todo el mundo Puede estar de acuerdo Con la Con el resultado Que todo el mundo Puede Decidir Que es Hasta la balanza Si es buena La película Y también Te permite hablar De muchísimas cosas Y creo que No hay nada mejor Que salir del cine Y mientras caminas Al coche Mientras sales Del mismo cine Mientras te vas Y tomas un café O cenas Discutes Y empiezas A conocer La misma película Que acabas de ver Con otras personas Y las ves Con otros ojos Y entiendes Y captas Y descubres Aún más Y creo que Esa es la magia Que una película Como Anatomía De una caída Tiene Definitivamente Definitivamente Andra ¿Tú qué le dirías A una persona Que no ha visto Anatomía de una caída? Yo le diría Que le da una oportunidad De verla La verdad es que Entre todo lo que hay De la temporada De premios Yo sé que es muy Abrumador Y ahorita Nos soltaron De golpe Casi dos películas Por semana De las nominadas En alguna categoría Al menos Esta tiene Varias nominaciones Y está Entre las Principales Yo les diría Que si tienen Que decidir Ahorita Entre qué ver Esta sería Una de las Que no deben Perderse Si bien Como menciona Andrés A veces Los premios Las nominaciones Son un poco subjetivas Creo que ayudan A veces Como referente Y en este caso Al menos Una película Que está nominada Le da el impulso Para que llegue A otros lados Le da el impulso De distribuidor Y llega A cartelera Y eso es lo que Ha pasado Con muchas películas Que no creímos Que fueran a llegar Pero Que a raíz De tener Alguna nominación Pues están ahorita En cartelera Y algunas otras Que estarán por estrenarse Entonces Si tuvieran que elegir Entre toda esta oferta Tan abrumadora Creo que la película Mucho más Bueno Una de las más universales No es la única De las más universales Y que tiene Un mensaje Muy poderoso Que es una película También muy cruda Como ya se mencionó Que Va a lograr De cierta forma Conectar Con el espectador Por muchas de las cosas Que ya mencionamos aquí Esa película Es anatomía De una caída Es una película Que yo al menos Como les dije Me pareció Que mientras más La pienso O la platico Más me gusta Y hasta ahora No he encontrado Una sola persona Que me haya dicho Que no le gustó La película Creo que todos La mayoría Han sido comentarios Positivos Puede haber comentarios En torno a la duración O en torno a algunas cosas Pero en realidad No me ha tocado Alguien que me haya dicho No me gustó La película Al contrario Insisto Han sido comentarios Que alaban La película O que son comentarios Que ayudan A entender Que las personas Están conectando De diferentes formas Con esta película Por todas las capas Que puede tener Y las perspectivas Yo usualmente Soy una persona Que siempre hablo De la perspectiva En esta película También se muestra Más allá De nuestra perspectiva Como espectador Es la perspectiva Que se pueden tener De conocer A una persona O de conocer Una relación Entonces Insisto Esta película Yo tuviera que recomendar Entre todas las Que están nominadas Esta sería una De las que yo Recomendaría Y que les diría Que aprovechen Para verla Que está en cines Y si ya no la alcanzan En cines Búsquenla Porque no se van a arrepender Completamente De acuerdo Y pues sí Querido público O sea Definitivamente Anatomía de una caída De hecho estuvo En mi top 10 Del 2023 Si alcancé A ver el año pasado En medios alternativos Como ya digo Y ya compré Diligentemente Mi boleto de cine En cuanto salió En cines Pero sí Definitivamente Yo también diría Que es una de las películas Que tienen que ver Desde la temporada De premios Pero independientemente De la temporada De premios Es una película Que se tiene que ver Creo que últimamente Hemos estado hablando De películas Que retratan Muy bien Lo que es La condición humana Las relaciones humanas Y cómo definitivamente Reaccionamos Entre seres humanos De alguna u otra forma Y creo que esta es Una de esas películas Esa es una película Que definitivamente Cuando nos preguntan ¿Qué es el ser humano? Podemos ver Anatomía de una caída Y podemos decir Es todo esto Y aparte de todo esto Es como Subrayado entre comillas Con negritas Porque vivimos En una sociedad Y esa sociedad También nos forma Nos forja Y nos obliga A hacer ciertas cosas O tal vez Nos Encourage Nos Apoya A hacer ciertas cosas Lo cual también Me parece Como muy interesante O sea Ahora sí que Desde un punto De vista social E individualista Anatomía de una caída Habla de eso Habla de cómo Nos desarrollamos Como personas Cómo nos perciben Como personas Y cómo Somos diferentes personas Para diferentes personas Sí ya Muchas personas Pero es eso O sea Cómo somos Apreciades De diferentes formas Y cómo tenemos Diferentes facetas En todas Con todas las personas Que conocemos En nuestra vida Y eso me parece Como súper interesante Y también justo Habla un poco de eso De cómo no podemos Juzgar relaciones En las que En las que No vivimos Y las que No conocemos Pero al mismo Tiempo también Cómo Tenemos que empezar O más bien Cómo Dentro de una pareja También es muy Importante La comunicación Cómo también Es muy importante Pues no sé Si la terapia Pero al menos Manejar Ciertas cosas Porque definitivamente También vemos Que está Si bien no podemos Juzgar esta relación Que vemos en pantalla También podemos ver Todos los malentendidos Y todas las Como decía yo Los resentimientos Que hay detrás De ellos dos Entonces No sé Me parecía Me parece una película Excelente Como digo Creo que Si no O sea Que si la empiezan A ver Y dicen No sé Como hacia dónde va O no sé Si me va a convencer Quédense Porque definitivamente Mientras va avanzando La película Les va involucrando más Y ustedes se van Involucrando más Con la película Y creo que En ese aspecto También Ya lo mencionábamos Desde el guión Y la edición Me parece Una maravilla Afortunadamente Según los óscares Esta película No se dirige sola Así que efectivamente Justine Trent Está nominada A mejor directora Y creo que es Muy muy bien Digo muy bien Muy válida Esa nominación Porque definitivamente Esta peli No se podía ver Orquestrado sola Como las otras películas Que están nominadas A mejor película Y no a mejor dirección Entonces No sé Me gustó muchísimo Por eso está En mi top 10 Y creo que efectivamente Esto es cine Así que Bueno querido público Pues podemos Por lo que veo Irnos rápidamente A las recomendaciones De la semana Así que Ya saben Vayan a ver Anatomía de una caída Está en cines En este momento Si no Ya también está En medios alternativos Y esperemos Que pronto También esté En alguna Plataforma streaming Evidentemente Les estaría avisando Cuando así sea Pero Si pueden ir A verla al cine Vayan a verla al cine Porque Vale muchísimo La pena Así que bueno Querido público Vámonos Rápidamente A las recomendaciones De la semana Muy bien querido público Ya estamos aquí En las recomendaciones De la semana Y bueno pues Andrea ¿Qué te gustaría Recomendarle Rápidamente Al público Pues ya saben Que yo a veces Vengo con recomendaciones De K-Drama Y en las últimas Semanas Mes Como el último mes Ha estado muy En boga Una No la he visto Pero Para dar contexto Ha estado Muy en redes Y todo Esta serie Que se llama O K-Drama Que se llama Married my husband Cásate con mi esposo Y relacionada A esta serie Bueno Que les digo Ahorita está Muy famosa Ya está en sus últimos capítulos Y que por supuesto Voy a ver Yo quisiera Recomendar Para aquellos Que les está gustando Que están bien interesados Y que hasta me han pedido Recomendaciones De K-Dramas Yo les diría Que de esta misma actriz De esta Park Me Yoon Pueden encontrar En Pues a mí me gustó mucho Pueden encontrar en Netflix Her Private Life Que es una Pues un drama Ya tiene varios Añitos ¿No? En donde Una chica Que es como curadora De arte Más bien trabaja En un museo De arte Tiene que ocultar Cierta fase De su vida Porque ella Es súper Súper Fanática De Pues de un grupo De K-pop Claramente Entonces es de estas chicas Que acosan Un poquito A los A los idols Que los persiguen Que les toman fotos Los esperan En el aeropuerto Y pues claramente Que en su vida Profesional No quiere Que sus compañeros Pues se enteren ¿No? De esta otra vida Que ella lleva Que es una vida Mucho más Íntima Y personal Hasta que llega Un nuevo jefe ¿No? Y hay por ahí Una confusión Entre lo que ella oculta Y lo que el jefe Piensa que es Entonces Es un drama Bastante divertido Tiene Pues el romance Que tiene Todos estos Key dramas No es tan dramático Como el de Married My Husband Pero demuestran Que esta actriz Pues tiene esa versatilidad Y que también A mí me encanta La química Que tiene Con todos los chicos Con los que La he visto trabajar Y me parece Que para aquellos Que ahorita Que acabe Married My Husband En esta semana Esta o la otra semana Y que quieran Continuar viendo Key dramas Este Key drama De Her Private Life Que está En Netflix O su vida privada Que está en Netflix Igual 16 capítulos Vale mucho la pena Para que continúen Con esta Pues con esta rutina De Key dramas Como las que tengo yo Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Por esta recomendación Y pues ya saben Vayan a ver Está en Netflix Su vida privada Andrés ¿Qué te gustaría Recomendarle Al público? Bueno pues como Ya podrán imaginarse Por las recomendaciones Que hacía En mis intervenciones Pasadas E incluso Al principio De este podcast Me encanta El cine de arte Y justo por ello Quiero No Dejar pasar La oportunidad De recomendar Con todos menos contigo Que es una comedia Romántica Protagonizada Por Sidney Sweeney Y Glenn Powell A quienes seguramente Recuerdan por Euphoria Y Top Gun Maverick Esta es una de esas Películas Que antes Llenaban salas Y que la gente Veía Cuando Pues En temporadas Como San Valentín Y que después Se van a ver En la televisión Tenía bastante Que no veía Una película De este tipo Y debo decir Que resultó Ser una grata Sorpresa Principalmente Bueno Para quienes no sepan Habla sobre Dos personas Que se conocen Tienen una gran noche Parecen ser El uno para el otro Y después Se separan Por una razón Que van a conocer En la película Después Años después Se reencuentran Porque Ambos son invitados A una boda Cuando llegan A la boda Que sucede En un parís Acodestino Descubren que Los familiares De ella Invitaron a su ex Y que Uno de los grandes Amores de él También está En la boda ¿Qué es lo que Deciden hacer? Bueno Fingir Que son pareja Para evitarse Cualquier De estos Problemas Que pueden Suceder Entre ellos Y sus Ex Parejas Con Esas Influencias También De Shakespeare Y mucho Río Pocas Nueces La película Funciona Muy bien Por la gracia De sus protagonistas A quienes espero Ver en 25 mil Películas Más Y Por su Ligereza Es una Buena Comedia Romántica A la antigua Está en cines Ahorita Seguramente Después va a estar En Star Plus Se llama Con todos Menos Contigo Y Ese tipo De cosas Que Uno no Esperaría Que le gustaran Tanto Hasta que Termina De verlas Y Quizá Hasta termina Con una Canción Muy de Principios De los 2000 Dándole Vueltas Con reproducciones Masivas En Spotify Nice Nice Yo tengo Muchas ganas De verla Pero no he podido Ir al cine Así que Creo que Me esperaré A que esté En streaming Así que Que bueno Que bueno He oído Solo cosas buenas De esa peli Así que Que va a ser Que va a ser Pues muchísimas Gracias Andrés Por tu recomendación Y bueno Querido público O sea Ya casi publico Mi resumen De enero Y van a ver Que no vi Absolutamente Nada Y creo que Febrero va a ser Igual Porque no he visto Absolutamente Nada No no Ahora si Estoy muy mal Ya tengo que Cambiar mi vida De nuevo Porque Tengo muchas series Que ver Quiero ver Muchas series Y no he podido Ver nada Pero bueno El punto es Les voy a recomendar Un fanfic Porque esa es mi vida Y lo siento mucho Pero así es la vida Este Les voy a recomendar Un fanfic Bien pequeño Que me gustó Mucho Porque resume Mucho Lo que es Lo que me gusta De mi ship De Darry Que es básicamente Harry Potter Con Draco Malfoy Se llama Dwelling Está escrito Por Aide Omai Básicamente Nos narra Este mundo Donde Harry Tiene a sus padres Están vivos Tanto Lily Como James Y básicamente Son como los recuentos Un poco rápidos De lo que vive En sus primeros años Sin ser El chosen one Sin ser El elegido Para derrotar A Voldemort En esta realidad El elegido Es Neville Y es muy bonito El inicio Básicamente hay un Enamoramiento Con Draco Romance Y luego hay un Plot twist Muy interesante Acerca de una Maldición Acerca de Algo que pasa Entre Draco Y Harry Y se vuelve Todo este cuento Súper angst Súper triste Y súper bonito Y luego al final Creo que Resume muy bien Lo que siempre Busca este ship Que es como Un sentido De pertenencia Un sentido Donde Una persona Pertenece A otra Sin importar Todo lo malo O sea Donde Una relación Que acepte Tanto lo malo Como lo bueno Y donde en la vida No todo tiene que ser Perfecto Pero Mientras se tengan Uno al otro Podrían Trabajarlo Para al menos Ser felices Entonces Está muy bonita Está muy padre Si quieren leer Algo bien chiquito Así que digan Bueno Edith No me aviento Tus súper novelas De mil quinientas Mil setecientas Páginas Esta sería Como una novela De cien páginas Ciento cincuenta Entonces la verdad Es que está bien linda Y creo que me funciona Muy bien Porque como digo Resume todo lo que es El ship de Dari Que generalmente Es mucho angst Pero también Es mucho amor Así que Diez de Diez Excelente servicio Dwelling De Aideomei Y pues por ahí Se las dejo Para que la vayan a leer Si gustan Pero bueno Querido público Pues ya con eso Terminamos Este lindo podcast Muchísimas gracias Por acompañarnos En este programa Muchísimas gracias Andrea Por venir aquí Hablar de esta Grandiosa película Donde te puede encontrar Nuestro público Pues muchas gracias Por la invitación Yo súper feliz De venir a platicar De cine O de series O de lo que sea Y pues a mí Me pueden encontrar En la hermana República de plano Secuencia Que en donde Cada viernes Igual estamos Por ahí Subiendo Pues el episodio De la semana También estaremos Platicando de esta Película de anatomía De una caída Próximamente Entonces si se quieren También No después Dar Este La oportunidad De escuchar También que se dijo En plano secuencia Pues va a estar Muy interesante En redes sociales Me pueden encontrar En ex Twitter O en Instagram Como arroba Andrea Padme Ahí me encuentro Compartiendo Contenido diverso A veces mucho más Que hay dramas Deportes Cine Y pues En este caso Memes Y en el caso De Letterbox Como para el Seguimiento A visionados Algunos les gustan Ver listas Y eso Me pueden encontrar Como Padme Con Y Ahí procuro Tener bastante Actualizada Tanto la lista De lo mejor Que voy viendo En el año Como mi lista De visionado Entonces Yo si he podido Ver con toda Esta temporada De premios Bastantes cosas Entonces ahí Me pueden encontrar En redes sociales Y en Letterbox Excelente Muchísimas gracias Andrés Muchas gracias Por venir ¿Dónde te puede encontrar Nuestro público? Muchísimas gracias Por la invitación Ha sido un verdadero gusto Platicar sobre una gran película A mí me pueden encontrar En Twitter Como En Instagram Compartiendo fotos De el perrito En la tomina De una caída Y de mi propio perro En Andrés Hola Hola Y en Letterbox También estoy ahí Como Andrés Hola 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 He tenido la fortuna De ver Un montón de películas Parece que me gustan Todas Porque ir al cine Ya es un gran privilegio Y un gran deleite Pero no Luego a veces Nos encontramos con Cosas como La nueva película Jason Statham Que quizá Es una de las peores Cosas Que he visto De hecho Prefiero tener Un tutucuche O como sea Que se Ahorita que le salió El presidente En el ojo Que volver a ver Una cosa como esta Ay ya Déjenme presumir Que ustedes Sí ven cine Que bueno Realmente Sí tengo plan De ir al menos Tres veces En lo que queda De este mes Al cine Así que Al menos Sí pienso ver Buen cine En el cine Pero sí Déjenme presumir Pero bueno Así es esto A veces se ve Buen cine A veces se ve Mal cine Y pues ya saben Justamente para Descubrir Si estoy viendo Cine Me pueden a mí Encontrar En HT IDEA Donde hablo En Twitter De Luis Hamilton Hannibal Y obviamente Mucho fanfiction ¿Qué creen Que está pasando En mi vida Si no es el fanfiction? Pero bueno Ya saben Querido público Suscríbanse Al canal de Twitch Para que les avise Cuando estemos en vivo Y en los mini adictias Que por cierto Probablemente va a haber uno Esta semana Así que Suscríbanse Al canal de Twitch Para que nos acompañen En vivo Como Héctor Muchísimas gracias Por acompañarnos También muchas gracias A quienes nos oyen Durante la semana En YouTube Overcast Spotify O en su reproductor Favorito Este programa Este programa está disponible A partir del miércoles En la mañana Ahora si sale el miércoles Se los juro Saludos a Jessica Jorge Arturo Julián Luis Miguel Monólogo Random Oscar Pamela Y Uriel Botello Quienes son parte Del team Diferidos Asimismo Muchas gracias De todo corazón A nuestras mecenas Adictias Adnan Churros Y Palomitas Fernando Héctor Y Simena Quienes nos apoyan Junto con nuestros Adictias Marce Y Melvin En el Patreon Del programa Así que bueno Querido público La próxima semana Literalmente ya estamos Por iniciar aniversarios Y sí Es culpa de las fanfictions Porque no estoy viendo nada Así que sí Vamos a hablar De aniversarios Nada es que La próxima semana Quiero hacer como Un especial De San Valentín Sé que obviamente Tenía que haber sido Este lunes Pero la verdad No se me ocurrió Entonces No sé si voy a hacer Una encuesta Porque tengo Tres opciones De San Valentín O ya nada más veo A cuál pueden venir Gente Básicamente Hablar de ello Y nos vamos Por esa película Así que Esténse al pendiente Porque tal vez Hay encuesta Tal vez no Tal vez sí No lo sabemos Así que Especial de San Valentín Película romántica Definitivamente O romcom A ver qué sucede Pero bueno Porque hay muchas películas Ah bueno Y de aniversarios Querido público Están Increíbles Este año Neta Qué buenos Aniversarios Tenemos Qué emoción No vamos a poder Hablar de todos Evidentemente Así que las encuestas Van a ser más importantes Este año Que nunca Incluyendo Atentos a nuestros Patreons Por favor Porque nuestros Patreons Eligen las Tres películas De las encuestas Y luego ustedes Querido público Eligen la película De la que hablamos Así que Patreons Su trabajo El día En este año Va a ser muy importante Y también Obviamente El trabajo De ustedes Querido público De elegir Los programas De este humilde programa Bueno De este humilde podcast Así que bueno Querido público Muchísimas gracias Por escucharnos Que tengan una muy linda semana Cuídense mucho Gracias Andrea Gracias Andrés Cuídense mucho Nos estamos escuchando Bye bye Sí Gracias No Nosotros Nos vamos a «sло Estudiar» Bye bye Gracias por ver el video